¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal y aquí estamos en una divertida partida, ¡corre o te atropello! Vaya, ¿qué ha pasado que se está demorando esto? Ahí está, vamos a ver cómo está el mapa. A ver, yo quiero este vehículo antes que el otro me gane, porque yo no quiero el rosadito que está por ahí. Bien amigos, nos encontramos con amigos conocidos, desconocidos y suscriptores y vamos a ver si nos lo pasamos fenomenal. Y por aquí creo que me adelanté mucho, no era el momento exacto para creo que... ¡Uf! ¡Qué retrocedió el desgraciado y ya me caigo! ¡Pero qué gran altura tenemos! ¡What the fuck! ¡Uy no! Si tenemos una gran altura significa que nos vamos a demorar mucho en subir hacia arriba en la plataforma, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Espero que mis compañeros no se caigan, de verdad, o si no, pues nos va a costar esta ronda demasiado y al parecer este tipo me chocó. Bien, no importa, no importa. Gracias por el empujoncito compañero que está detrás de mí, loco, que al parecer está muy, pero muy precipitado y yo también, porque yo también quiero este... Atropellar a los desgraciados de los enemigos que ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos, el aquí, el aquí, el aquí, el aquí... ¡Oh! Que subió justo a tiempo. A ver, a ver, veamos el acá, el acá. ¡No! Se me fue, se me fue. No, el que está más adelante. ¡Uy no! Se me adelantó ese desgraciado. ¡Oh! A ver, a ver, a ver... No, que no se atrevió a pasar. A ver, continuamos con el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, que nadie, 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 nadie por aquí, el aquí parece que está... ¡Ah, no! ¡Ay, no me lo puedo creer! Pensaba que había un jugador ahí, ha sido la puerta del vehículo. ¡Pero qué imbécil que soy! No, creo que lamentablemente vamos a perder esta ronda, porque al parecer mis compañeros ahí tampoco no han conseguido atropellar a los jugadores del equipo contrario. Y yo también me incluyo. ¡Uy no! Se van a pasar el camino a la muerte. Hay posibilidades de detenerlos. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy no! Que no están por aquí. ¿Por dónde están entonces? ¿Dónde los ve? ¡Ahí están, amigo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Tatatatatatatatata! ¡Qué desgraciado! ¿Pudo esquivar? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Este tipo tiene lag! No, con las gustas ¿Qué me estás contando? A ver, a ver, a ver No, que no No tenía que haber hecho eso ¿Pero qué están haciendo mis compañeros? ¿Por qué todos están por allá? ¿Pero qué carajo está sucediendo, loco? Pero no están ayudando Y ese tipo se quedó dormido No me digan que me han hecho la guarra No, 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 no creo que se pueda hacer la guarra No, ahí están mis compañeros Creo que Ay, mira, se puede hacer la guarra Este tipo ya tiene el tanque Casi lo atropello Oye, ¿cómo ha hecho la guarra? ¿Cómo consigo el tanque? ¿Estaba en el tubo? No me digas que ganamos la partida injustamente Aunque sinceramente creo que el tanque No pudo hacer nada porque estaba en el tubo No podía disparar No sé cómo ganamos la partida Creo que mis compañeros ahí consiguieron derribar a los jugadores del equipo contrario Pero bueno Ahí está amigos, ganamos la ronda Vamos a darles todos a continuar Y vamos a ver qué es lo que puede suceder en la siguiente ronda Bien amigos Y aquí estamos en la segunda ronda Ahora somos el equipo corredor Vamos a ver si conseguimos pasar El camino a la muerte Lo más rápido posible Siempre y cuando Pues así que vemos algunos vehículos Y al parecer aquí ya recogimos pistolita Y esto sí que está muy largo La plataforma está un poco exagerado esto Pero bueno ¿Dónde está la bajada? Ah no, que aquí está Hay que ir con mucho cuidado amigos No me quiero suicidar Uy, ¿qué pasó? ¿Mi teletransporté? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Ah no amigos, que hay solución Uh, yo me asusté Pensaba Uh, ya me quedé aquí atrapado Y no, tenía que suicidarme Pero no amigos Con calma Con calma Se puede pasar esto ¿What the fuck? Al parecer ya atropellaron A uno de mi compañero A ver, aquí es saltando Yo espero A que sea el momento exacto Creo que es el momento Me parece A ver Dice aquí Hola bro Salúdame Y agréame Yo soy su Pues claro Mándame la solicitud Yo te agrego A ver Saludos Compañero El chivista El chivista What the fuck 123 Te mandan saludos Espero que lo estés pasando Muy bien Yo aquí Subiendo un poco Wey, tenemos un camino Un poquito largo Y tiene más oportunidad El equipo contrario Y ese tipo parece que A ver amigos Aquí al límite de esto Y saltamos No hay nadie por aquí No hay nadie por acá Y Alqui Todavía no va a pasar No, no, no Todavía no Porque se acercó este vehículo Ya creo que es el momento Es el momento Le está obstruyendo el paso Le está Pero corre desgraciado Pero corre, corre, corre No Uy, con la justa Salté loco Y gracias a ese vehículo Que se me vino adelante Y pudo obstruir el paso Al otro vehículo Bien No, esperen Casi iba a saltar Y creo que es el momento Antes que ese Ya estabilice el vehículo Y Con la justa Pasamos por aquí Y al parecer Dos de mis compañeros Están muy adelantados Perfecto Esa es una gran ventaja Y ya es el momento Creo que es el momento Creo que sí Perfecto Ahí está Subimos lo más rápido posible Y el aquí ¿Qué está haciendo? Creo que era la oportunidad De seguir avanzando Pero no Porque hasta que se demore En retroceder Y después acelera el vehículo Creo que sí tenía Una pequeña oportunidad Creo que es el momento Creo que es el momento No, 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 no Sí, sí, sí No, no Sí, sí, sí Vamos, vamos Uy, uy Esto sí que es muy intenso La verdad, loco Uy Qué gran susto Me pegué Pero bueno Al parecer ahí WTF No me diga Que solo quedamos los dos No me jodas Con tantos vehículos aquí Se me va a ser muy difícil Este Esquivarlos Creo que es el momento El otro se fue El otro se fue El otro se fue Creo, creo, creo Vamos Ahí está ¿Y este quién es? WTF Hola ¿Qué se cuenta la familia? ¿Todo bien? Hola, extraño A ver, por aquí Veamos El panorama, amigos No me digas Que ya me quedé solo No me digas Que ya me quedé solo Siempre me pasa esto Siempre, siempre Pero siempre Cuando fue un corre Atropello Todos mis compañeros Me abandonan Y me dejan solo No me lo puedo creer El único sobreviviente Y ninguno Lo tengo Pollo, loco Solo lo tengo Ustedes Espero que me den aliento Pero seguramente No me va a servir Porque Voy a morir Voy a morir Amigos Mírenme todos Aquí estoy El único sobreviviente Compañeros Abreviamos WTF Alguien se ¿Qué le pasó a ese? Parece que se desmayó Y se desapareció Ya, creo que es el momento Me la voy a jugar 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 Y Vamos, vamos, vamos Uy Y así me la pude esquivar Me la pude esquivar Me la pude esquivar Uh, uh Qué gran susto me pegué Qué gran susto me pegué El gran susto de mi vida Uh, uh, uh Creo que hasta aquí llego Loco Hasta aquí llego Dos minuticos más ¿Será así que aguanto Los dos minuticos? Puede que gane O puede que no La ronda Estoy muy seguro Y al parecer ahí Desestabilizó el vehículo De su compañero Y estoy jodido por aquí Estoy jodido Dale, desgraciado Jajajaja Cabrón Qué cabrón que eres Espera, desgraciado Que ya voy, loco Espera, ten paciencia No ve que ustedes son A ver, creo que son como Dos, cuatro, seis O sea ¿Seis vehículos contra Contra mí? ¿Es en serio? ¿Y así quieres que yo pase? O sea ¿Me voy a dejar atropellar? Pues no, no, no Mi vida cuesta un montón Y no se lo voy a arreglar Así de fácil Así que yo me voy a la vuelta No, 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 no Tú eres mío Jajaja Qué viedoso Qué viedoso Y Vamos para allá, loco Vamos para allá Vamos para allá Que es el momento Encontramos el momento exacto Y por aquí Nos detenemos Y es el momento Es el momento Creo que sí, creo que sí Vamos, vamos Aquí vamos Muy rápido Uf Ahí está Ahí está Paz, paz ¿Qué, qué, qué paz? Pero si estás detrás de mí Yo no me voy a confiar, loco No me voy a confiar Creo que es el momento Uf, sí Es el momento Es el momento Espera, espera Ahí está, vamos Rápido, rápido Rápido Rápido, loco Rápido Uf Oye, me faltó poco Pero por qué Coño Tenía que Que colocar esa malita rampa Cuando los vehículos Pueden Pueden avanzar ahí Oye Me faltaba poco Estaba a punto De pasarme el camino A la muerte Si no fuera Por ese desgraciado Pero bueno Estoy picado Pero vamos a ver Qué es lo que puede suceder En la siguiente ronda Porque esto se puso De verdad Muy emocionante Bien amigos Ya aquí estamos En la tercera ronda El equipo De los autos Y al parecer Creo que me tocó No, no Acá, acá, acá Ya que está dormido Ya que está dormido El desgraciado Esperen Deja aquí trolearlo Un poco Para que la próxima Se despierte Qué desgraciado Oye, levántate ¿Qué haces? Bueno, ese cayó Por ahí La caída Creo que lo vas a levantar Pero bueno Seguimos con esto Amigos Y al parecer Ahí tenemos a uno No, muy tarde Muy tarde Wow, al parecer Ahí mis compañeros Creo que han atropellado Y... Por poco Creo que tuvo Un pequeño Un pequeño lag Ahí está Uy, ahí están los lagueros Ahí están los Amigo mío Pero qué haces Por el amor de Dios Ponte de acuerdo Ponte de acuerdo Ya que esto Sí que se demora Un montón Ahí está Más para que se caiga Ahí está Lo que hemos hecho A ver What the fuck Que no veo nada Loco Estoy ciego What the fuck Que había una roca Por ahí Más que me hacen dañar El vehículo Pero bueno Y ahí estamos Y al parecer Alguien se suicidó Alguien se suicidó Perfecto 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 Wow Se esquivó muy bien Ahí está ese cabrón Ay no Me digas que tuvo la No Voltereta Voltereta hacia atrás A ver A ver A ver amigo A ver amigo A ver amigo No Muy tarde Muy tarde Me atrasé mucho A ver amigo A ver amigo A ver amigo A ver amigo Uy no No estuve muy a gusto A ver amigo Ahí está Ahí está Ahí está Aparece creo que lo empujé A ver A ver Ahorita estoy ocupado Te puedo agregar amigo Ahí está Uff Luis Ecaro tuvo lag No me digas que tuvo lag Que cabrón What the fuck Y salió disparado El desgraciado Ahí está La tercera La vencida Ya me tenías cansado Ahí está Que te suicidas O tuvo lag Te suicidas O tuvo lag Creo que tuvo lag No puede ser Se salvó el desgraciado Y la tercera La vencida amigos ¿Qué está pasando esto? Esto es lo que no me gusta Cuando uno atropella Y no se cae Y queda todavía Permanecen ahí En la plataforma De los corredores Y ya no Ya no podemos hacer nada Ya creo que ya pasaron Camino a la muerte O no O tenemos posibilidades Creo que sí Creo que sí Creo que sí Amigo amigo No Muy tarde ¿Qué me demoro? A ver a ver amigo A ver amigo Por ahí Por ahí Por ahí Ahí está Perfecto No Qué laguero Qué laguero Está cayendo Ahí está Mira ahí está Aplasta El chivista El que me dijo Antevemente Que lo saludara Ahí está Lo siento compañero Pero tenía que hacerlo O si no te ibas de largo Y nos ibas a matar Es preferible Matarte Antes que nos maten Pero bueno Ahí está Creo que Queda uno nomás Y al parecer Está al principio Creo que Al principio Sí ahí está En la entrada Creo que se quedó dormido Se desgraciado Como mi compañero Que yo lo hice Caer por ahí Aquí nos quedamos Bien A ver Qué rayos hace Aplanta el ki Perfecto A ver Creo que tiene miedo Y no puede avanzar Así que cabrón Rápido Que no tengo Ni una pistolita Para intimidarlo ¿Estará por ahí? ¿O estará abajo? Bueno Si ese tipo Se queda ahí Vamos a ver Si por aquí Hacemos la guarra No queda de otra ¿Por qué no quiere jugar Este desgraciado? Uy Ese tipo lo consiguió Amigo dime Cómo se hace Cómo se hace la guarra ¿Me lo puedes decir? ¿Me lo puedes decir? ¿Me lo puedes decir? No mentira Que era broma nomás Que era una pequeña broma No mentira Esto es broma No mentira Estoy aquí tratando De quedarme en la plataforma Pero que no puedo No la verdad Soy muy malo Haciendo trampas Yo cuando quiero hacer trampas Me caigo loco Así es mi mala suerte Uh Ahí viene Ahí viene con todo Uh Ahí lo va a rematar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La acción Ahí se va a dar What the fuck ¿Qué pasó? ¿Le dio? O se acabó el tiempo No estoy muy seguro No vi muy bien Pero bueno Ahí nos dio La ronda ganada Vamos a ver Todos continuar Y al parecer se fueron Al parecer se fue mi compañero De la partida Pero bueno No importa Vamos a ver Qué es lo que puede suceder En la siguiente ronda Bien Ya aquí estamos En la cuarta ronda Muy atentos Muy preparados Todos ustedes Compañeros Están preparados Claro pues Aquí estamos preparados Y vamos Para allá Para la acción Para la emoción A ver si conseguimos Pasar el camino De la muerte Muy pero muy Complicado Por lo que tenemos Pues muchos vehículos Y esta bajada La verdad no me gusta Para nada Da mucho miedo A veces siento Como que el personaje Se puede bullar ahí Y reaparezca Abajo en la superficie Bueno Aquí es fácil Ya está Ya está amigos Ahora sí Ahora sí Que comience la acción Tenemos a alguien Por detrás Así creo que se quedó Ahí atrapado Me parece Creo que ahí salió Asomó la cabecita Pero bueno A ver amigos Apresuremos mucho Porque no tenemos Que dejar solo A mi compañero Ay se cayó Como les dije No tenemos que dejar Solo a mi compañero Si no pues Lo van a matar Este tipo Me está Este Me está diciendo Que avance Pero yo me quedo Por aquí Haciéndome loco Como que no estoy Escuchando Y es momento De pasar Ahí está Como acelera Como acelera El desgraciado A ver Aquí esperemos un poco Ahí está Mi amigo El que me dijo El desgraciado Pero espera Loco Espera Paciencia No ves que yo quiero Aquí intentar Pasar el camino A la muerte Para matarlos Esto sí que cuesta Mucho Y Creo que no Creo que no No Así no era De hacer el arqui Yo quiero correr Corre rápido Desgraciado No 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 Ay no Qué mala suerte Tuve de verdad Muy mala Muy mala suerte Muy mala suerte Ahí está Hizo represalias El cabrón Qué desgraciado Yo ni siquiera Me di cuenta Del otro Solo me estaba Enfocando A ¿Cómo se llamaba? A Christian Gay A ese Me estaba enfocando Para esquivarlo Y viene el otro Encima Que yo no me di cuenta De verdad Porque Porque si hubiera sabido Que el otro También me iba a rematar No hubiera hecho Ese chiste De verdad Este ya está muerto Ah no El único sobreviviente Pero ya Sus Minutos Ya están contados Ahí está Creo que lo van a hacer Sanduchito Ahí está What the fuck Se lo están Se lo están devorando Se lo están devorando Loco Vaya Fue una muerte dolorosa Lo devoraron Por completo Loco Y lamentablemente Perdimos esta ronda Amigos La verdad Que es muy complicado A ver Somos 2 4 6 7 Contra 6 Tenemos Una pequeña desventaja Pero bueno Vamos a ver Con lo que puede suceder En la siguiente ronda Así que vamos a salir Con todo Para atropillar El equipo contrario Bien amigos Y aquí estamos En la quinta ronda El equipo De los autos Vamos a ver Si conseguimos Atropellar aquí Uy uy Casi me caigo Por el amor de Dios Dame este vehículo Uff Pero que malo que son Ya ya dame este Dame este Dame este blanquito Ya Anda coge el rosadito Que está por allá Y perfecto Ahora si Continuamos Uy Que me estoy demorando mucho Por una estupidez Yo creo que Ya estar avanzando Atropellar Ahí está No te caigas No te caigas Perfecto Nos pudimos Mantener por aquí Y ahí está Ahí está Ay yo sabía Que te iba a dar la voltereta Pero alki Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No te caigas No te caigas De la plataforma Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos A ver El acá 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 Ahí está Perfecto Crack Gracias Gracias Ahí está Perfecto Creo que Atropellé a dos Pero no miraron Ahí está Una baja Perfecto Ahora si compañeros Pero que hacen abajo Por el amor de Dios Que están haciendo abajo Todos tienen que estar arriba Ayudando Porque se caen De la plataforma Es que no me lo puedo creer Loco No hagan ese chisto Si no podemos perder la ronda Y así ellos Se van a adelantar más No, 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 no No me jodas No me digas Que todo lo tengo que hacer yo ¿Por qué yo? A ver ¿Por qué todo me lo dejan a mí? Yo no soy un buen jugador Que digamos Solo hago todo lo posible Para que esto A ver Solo hago todo lo posible Para dar mi mejor partida Ahí está Ahí está No, no, no No, no, no Sí, sí, sí No No El allá El allá se adelantó El allá se adelantó Vamos rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Wow ¿Qué hizo? Retrocedió loco No le pasó nada Y se quedó ahí No, no Ahí estamos Ahí está, ahí está, ahí está Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie Ahí está Lo va a rematar No, que no lo remata Ahí está Este es mío, este es mío No, no, no Lo siento, compañero No me jodas No me jodas No Ahí está Creo que lo aplastó Perfecto, lo aplastaron Eso le pasa Por estar presumiendo De sus habilidades Bien El que sigue El que sigue Tres Aquí, tres ¿Quién diría? Si hacen tres en uno Pues sería algo perfecto Fenomenal Magnífico Y se fue Alguien se fue de la partida Creo que ya Se cansó de estar esperando Ahí está Mi drone la baja What the fuck Lo atropella a ese El que El que me quería atropellar En la ronda anterior Bueno amigos Solo faltan dos No más Solo faltan dos Solo falta uno Ah no, ahí están los dos A ver Dos pájaros De un solo tiro Vamos a ver Si lo podemos conseguir A ver Lo recomendable Sería Estar en diagonal Por si acaso Intenta correr Y lo atropellamos En diagonal Esperemos ahí Que mis compañeros Estén todos arriba En la plataforma Lo recomendable Sería aquí Ahí estamos Creo que estamos bien Ahí está Dos minuticos Vamos rápido Pero que esperan Loco Que esperan De verdad Están ahí Esperando Que a ellos Ya se le ocurren Las ganas De ir avanzando Venga Yo no tengo Todo el tiempo Estos tipos Se parecen a mí Están nerviosos Con tantos vehículos Pero mira Mis compañeros Que rayos Están haciendo Por allá Wow Alguien le disparó Con la pistolita De bengala ¿Tiene bengala? Ya, ya Lo está intimidando Lo está intimidando Lo está intimidando No No Muy en diagonal Ouch Eso dolió Se suicidó Perfecto Lo intimidaron a él Muy bien Solo falta uno Nomás Y por aquí Que me caigo De la plataforma Ah no Mira que todavía sigue ahí En el contenedor No Ya avanzó Ya avanzó Ya avanzó Ya avanzó Ya avanzó Loco Y me caigo otra vez Joder No amigos Solo nos falta uno Vamos Ahí pónganse las pilas No Y va a avanzar Loco No 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 Ya avanzó Que coraje Que coraje No me lo puedo creer Pero que hacen Compañeros No Ya se pasó El camino En la muerte No puede ser Perdimos de por gusto Se nos fue de las manos ¿Qué pasó? Ronda ganada ¿Pero qué pasó? La verdad No sé qué rayos pasó Nos dio la ronda ganada ¿Pero qué le pasó al otro? ¿Se fue de la partida O se suicidó? No tengo ni la menor idea Pero bueno Sí que sufrí de verdad En esa ronda Vamos a ver qué es lo que puede suceder En la siguiente ronda A ver si conseguimos Pasar el camino En la muerte Bien amigos Y aquí nos encontramos En la sexta ronda Muy Pero muy frustrado De lo que pasó En la En la ronda anterior Si nos fuera Por un error No sé qué es lo que suicidó Si se suicidó Si fue la partida Si nos fuera por eso Pues sinceramente La ronda era Para el equipo ¿Qué? ¿Qué rayos está pasando? Pero yo estoy aquí En la plataforma What the fuck No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué rayos hice? A ver amigos No importa No importa A ver aquí todos Atentos Cuidado Que te caes loco A ver Ahí tenemos un vehículo Que me está intimidando Y ahí está Pasó 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 Que no Me está esperando a mí Qué cabrón No tuya No tuya No Esperen Esperen Que aquí me pone nervioso Y es el momento Vamos Vamos Rápido 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 Me estaba esperando Me estaba esperando Pero yo ¿Qué te hice loco? ¿O quieres hacer represalias? No estoy No tengo ni la melodía Pero ya Este tipo ya está perdido Lo mandaron a la plataforma De los autos A ver A ver amigo Atropella ese Atropella ese ¿Qué te cuesta atropellarlo? Ese momento No alki Pero corre loco No 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 Ah no Ese tipo estaba abajo Me confié Casi me atropella Con las justas ahí Sobrevivimos Ese momento Ese momento Ese momento Hasta un lado Hasta un lado Uf Por poco me atropella Uy la pistolita Venga ahí está Por poco me atropella Y ese tipo se le ve la cabeza What the fuck A ver ahí está No que tengo miedo Que me atropelle Esto sí que está muy arriesgado A ver Todavía somos Somos cuatro No pero que haces Cuidado Te caes A ver Todavía no Todavía no Que estoy indeciso Lo siento Lo siento Pero yo me tomo mi tiempo Es que si que yo Salto La verdad Me van a atropellar Cuatro vehículos a mi Me enfocándome Ni siquiera me enfocan A mi compañero Que está por allá El pinche zombie Que se cayó Se fue la partida Y creo que Es el momento No Alki salta Cabrón Pero sí Con las justas llego Ahí está Con las justas Ahora sí Seguimos avanzando Amigos Un vehículo por aquí Otro vehículo por allá Y Alki va a pasar Ay este Alki Por el amor de Dios Vamos Vamos Lo siento compañero Lo atropellaron Loco A ver Un poquito más atrás Porque el personaje No quiere saltar Este tipo Está fuera del vehículo Ya ya Es el momento Es el momento Es el momento Vamos 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 Ya te alcancé Ya te alcancé Ya te alcancé Y este tipo Se está tomando todo el tiempo A ver amigo A ver amigo Creo que era el momento Ya es el momento Es el momento Es el momento Gracias 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 compañero Gracias Vamos vamos Cabrón Vamos Vamos Jajaja Cuidado te caes Era de haber saltado No Estoy bien Estoy bien Ya 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 Lo desestabilizó el vehículo Jajaja No 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 Jajaja Alki no te caigas Me voy a caer Me voy a caer Adiós a todos Adiós Uy no 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 Qué suerte Qué suerte What the fuck No Levántate alto Y no vayas a reaparecer En la superficie Hasta un lado Hasta un lado Hasta un lado Joder Qué suerte tengo Creo que al parecer Quiere que Que me pase el camino A la muerte Jajaja Cuánto es 300 Loco Es el momento Es el momento No tenemos a nadie adelante No tenemos a nadie Ahí está Perfecto Ahí estamos Compañeros Ahí estamos Uy por poco me caigo Creo que era el momento Es el momento Es el momento Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Vamos 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 Ya Todos están Todos están abajo Todos están abajo Vamos continuamos 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 Aprovechamos esa oportunidad Por aquí Cuidado me caiga Uy Tenemos electricidad What the fuck What the fuck No 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 te vayas a suicidar Por el amor de Dios Yo sé que eres Muy pero muy bueno Controlando la situación Con electricidad A ver A ver amigo Esto es fácil Ahí está Por aquí arribita Más fácil Más sencillo ¿Por qué Por qué Complicarnos Mucho la vida Ahí está No tenemos a nadie Uy era de haber saltado Desde antes Ahí está Mi compañero Se pasó el camino A la muerte Y solo falto yo Al menos que no se caiga Espero A que el tipo O a ese sujeto De allá Agarre un helicóptero Para que Pueda intimidar A los jugadores El tipo contrario Y así yo poder avanzar Si no pues Me van a matar Yo no quiero regalar Mi baja Yo no quiero regalar Mi baja A ver compañero Intimídalos Y ahí por ahí Déjame una baja Para yo contribuir En algo Ahí va Intimídalos Intimídalos Ahí está Ahí está Ahí está Intimídalos Perfecto Ahí está Es el momento Vamos Rápido 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 Ahí está Y así pudimos Completar El camino De la muerte Uf Uf Ahí déjame una baja Compañero No seas tan cabrón Yo me quiero pasar Yo me quiero pasar El camino a muerte Y también me quiero llevar Una baja Ay no Se acabó el tiempo Ay me costó mucho esto Pero bueno amigos No pasa nada Eh Conseguimos Completar El camino a la muerte Es que vamos A todos los vehículos Ahí está amigos Partida ganada Al parecer Si ganábamos Esta ronda Nos daba la partida Ganada Pero si perdíamos La séptima Era la definitiva Wow Pero por lo menos Sobreviví Y al principio Contribué a algo Porque me salió Que yo hice Una baja No sé cómo Cómo se siguió eso Pero me la dieron La baja Bien amigos Vamos a darle Me gusta Y espero que te haya gustado El video Y si te gustó Regálame un super Que like No te cuesta nada Es totalmente gratis Y no olvides Compartir con tus amigos En tus redes sociales Y si quieres Sígueme en mis redes sociales Lo tienes abajo En la descripción Y sin nada más Que decir amigos Yo me despido Les mando un abrazo A todos Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao Chao